Si Jason se está fijando en mí es en la mujer que yo soy, no en el hombre que yo soy, eso es absurdo. Creo que todo el mundo entienda de una vez por todas que es ser una mujer trans, que entienda que es sobre ese cuerpo y porque ese cuerpo está ahí, porque es sobre ese cuerpo que pasan todas esas violencias. No es la historia la que me interesa contar, sino la de Laura. ¡Gracias!